Para los Reaching Coolers o Walking Coolers, Reaching Coolers o Walking Coolers, hay 20 grados de diferencia. Otra vez, si yo tengo un refrigerador que estoy checando, un Walking Cooler, de esta forma yo lo voy a testear. Agarro yo mi testeador, yo lo pongo en el regreso de acá, en el regreso, la parte de atrás, este es el regreso. Recuerden, este funciona así, succiona la parte de atrás, es el retorno. Lo succiona y luego lo avienta. Entonces, checo la temperatura de la caja y luego lo que está succionando, tiene que ser aproximadamente igual. Entonces, yo checo de allí y digo, ok, hay 55 grados, ¿verdad? 55 grados me está tirando acá, de succión, y luego yo lo pongo aquí y digo, ok, aquí hay 25 grados. ¿Le corresponde a los 20 grados? Si yo tengo 20, pero no tengo esa temperatura, ¿está trabajando bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que asegurarse que el evaporador esté bien limpio. Ya después de ahí, ahora sí, ya yo procedo a checar ya mis presiones. Mi refrigerante, hay que checar el superheat, hay que checar el subcooling, porque yo tengo que tener 20 grados de diferencia en el evaporador. Si yo tengo menos que eso, ando mal. Si yo tengo más que eso, algo está pasando. Y en el programa que ustedes, sobre evaporadores, explicaba que si yo tengo una temperatura más abajo de aquí, ¿qué quería decir? Si yo tengo, debo de tener, en cualquiera de los casos, volvamos al freezer, el freezer tiene que tener 10 grados de temperatura de diferencia. de modo que, son 10 grados de temperatura de diferencia aquí. Igual, si yo tengo 25 grados de temperatura ambiente, más me está saliendo ahí 15 grados, entonces le corresponde a los 10 grados, ¿verdad? Ok, en cualquiera de los casos, lo que explica es de que si las temperaturas estarían más bajo del temperature difference, esa máquina está hambrienta de refrigerante. La palabra que ellos usan es starving de refrigerante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí en la gráfica que tenemos nosotros, en esta gráfica, si tuviera menos refrigerante, aquí empezara a evaporar muy pronto. Muy pronto, este gas aquí, lo vemos casi casi al entrón, está evaporando, hirviendo mucho, muy pronto. Se considera un equipo ineficiente, porque no absorbe la calor del espacio, como debe de ser, y por lo tanto, este collo se puede congelar, porque está muy frío. Recuerden, no por el hecho de que esté bien frío, quiere decir que está enfriando bien. No, por eso hay que testearlo, hay que revisar temperaturas, hay que revisar el temperature differential. Yo lo primero que hago es cuando, a ver cuánto, cuánto está, hizo, yo lo reviso, yo lo reviso y agarro mi termo capo, y si esta máquina, alguien la revisó, primero agarro mi lámpara, reviso que el collo esté bien limpio, y en la mayoría de los casos, de los refrigeradores, puedo verlo, en este caso y no, pero igual, yo puedo ver si, si es que, el, el, el filtro lo han cambiado. Y ya después de allí, ya yo puedo decidir, si es que, el, el collo está bien tapado. Por lo regular, después de, eh, diez años de uso, está tapadísimo, de greñas de señora, de las niñas, de los perros, de, de, de todo, porque absorbe todo, absorbe, y luego se tapa, y ya después de allí, puede hacer el intercambio, de, de aire, como debe de ser. Entonces, esta, es la regla, apúntenla, cuando vayan a ver un freezer, tiene que haber, diez grados, de diferencia, porque este es un freezer. No importa, si usted lo encuentra, que está tirando, a diez grados, lo, le pone, le conecta a usted, el temo capo, y lo dice, está tirando a diez grados, siempre tiene que haber, los diez grados, de diferencia, quiere decir, que si está tirando, a diez grados, ¿cuánta diferencia, tiene que tener usted, en el espacio? Veinte, da, adentro del espacio, tiene que estar, veinte de temperatura, y está tirando, si, ok, son diez grados, está frillísimo. El otro, veinte grados, en el otro, que viene siendo, el walking cooler, y los reaching coolers, esos que usted llega, y le abre las puertas, para meter, meter la mano, y agarrar los productos, ya sea floridías, ya sea productos, como, como, va usted, a las marquetas, y todos, le dicen, reaching coolers, no son walking coolers, el walking cooler, es usted, donde usted, se puede meter, adentro, tiene una puerta, se puede meter, ese es un walking cooler, el reaching cooler, son todos, los operadores, que usted ve, en la tienda, cuando vaya, a la, ROBS, a la Food for Less, a todos esos lados, todos estos, se llaman, reaching coolers, le abre usted, mira cuando vaya, saca su termo, ¿cuánta diferencia hay? es cierto que, es cierto que sirve, entonces hay que, revisar, el freezer, son 10 grados, el otro son 20, y el aire acondicionado, son 35, esta regla, se debe de manejar siempre, y a usted, como técnico, le va a ayudar bastante, ahora, otra que no, la han visto ustedes, no sé si ya la vieron allí, pero, la temperatura, la diferencia de temperatura, que usted, ha de agregarle, aparte, al condensador, dependiendo, a la eficiencia, por ejemplo, en una parte, de, de ello, se le explica, que, si yo tengo afuera, para uno de 13 Sears, yo tengo, un AC de 13 Sears, y afuera, tengo yo, 95 grados, yo a este, de 13 Sears, voy a agregar, 15, de temperatura, por la eficiencia, de modo que, en mi, en mi, en mi tabla de presiones, yo le voy a decir, ok, está 95, temperatura ambiente, más, le voy a agregar, 15 más, esto es, para los de 13 Sears, de modo que, ya, ahora si, dicho esto, a cuánta temperatura, me corresponde, 110, esos 110, yo lo voy a, convertir a que, a la presión, yo lo voy a convertir, a la presión, del refrigerante, si yo tengo, 410, de refrigerante, aquí, digo, a 95, le corresponde, esta presión, le voy a agregar, 15, porque el condensador, es de 13, ahora, ya, son 95, más, 15, 110, de temperatura, ahora, esa temperatura, yo la, voy a, convertir, en presión, y si yo tengo, uno de 14 Sears, ya no son, 15, ahora son, 10, lo que le voy a aumentar, nada más, si yo tengo, uno de 16, ya solamente, le voy a aumentar, 5, si yo tengo, uno de 16, ya solamente, me quedo, como debe de ser, así que, esta es la regla, para las presiones, de los condensadores, esta es la regla, otra vez, apúntenla, si yo tengo, uno de 13, le voy a poner, 15 grados encima, si yo tengo, uno de 14, le voy a poner, 10, de modo, que si yo, estoy a una, 95 de temperatura, afuera, y estoy trabajando, con 4, 10, cuánto le tengo, que agregar, si es de, nada, exacto, los 95, yo lo convierto, a la presión de temperatura, y presiones, y rápido, y dice, ok, ya está, esa es la presión, que le me va a dar, siempre y cuando, siempre y cuando, el ventilador, que se encarga, de enfriar, el refrigerante, esté trabajando, y el condensador, esté limpio, si no, ni le agregue, para qué, de por si, está tapado, de por si, está tapado, y el ventilador, no funciona, y usted agregándole, todavía 15 más, pues como, en estos casos, yo por ejemplo, al de 14 Sears, el de 14 Sears, yo siempre le agrego, lo que le debe de dar, bajo condiciones correctas, está limpio, está todo, esta, esta de aquí, es la información, más importante, que se van a llevar ustedes, porque ningún, técnico, que haya ido a la escuela, les va a compartir, esta información, ¿por qué? porque dicen, ah, pues me voy a ir a hacer competencia, le estoy dando las claves, no, si usted viene a aprender aquí, ¿verdad? esta información, tiene usted que llevársela siempre, son reglas, ¿cuáles son las reglas? yo las apunto, y cuando estoy revisando, un aire acondicionado, bajo condiciones correctas, yo le voy a agregar, lo que le corresponde, al condensador, y tengo que ver, cuál es la diferencia, de temperatura, en los evaporadores, si estoy revisando, un aire acondicionado, ya sé, que son 35, de diferencia, ¿cómo lo voy a revisar? ¿cómo? pongo, mi temperatura, en el retorno, una temperatura, y la otra, la voy a agarrar, directamente, de aquí, del evaporador, si es posible, yo le hago, un hoyito, así chiquito, y ahí meto, mi termo capo, y ahí yo veo, la temperatura, del evaporador, porque una cosa, es la temperatura, del evaporador, y otra cosa, es la temperatura, que ya salió acá, recuerden, se pierde, esa temperatura, si allá afuera, estaba, a 50, y acá, está, a 55, ¿cuántos grados, se perdieron? 5, si, se sella, es un hoyito, pequeño, por lo regular, yo lo que hago, para hacer, hacer los hoyos, yo agarro, una broca, larga, pequeñita, con más o menos, como unas 6 pulgadas, y luego, me consigo, un sleeve, un sleeve, es como un pedacito, de tubo, donde yo puedo meter, la broca adentro, y ya no me permite, hacer más hoyo, no más, como media pulgada, no más puedo entrar, ya no puedo entrar más, lo meto en un tubito, así, y el tubito lo corto, no más que entre, la media no más, y ya le hago el hoyo, para que usted, no se le venga, si, para que fuera un stab, si, para que no más entre, no sé, un cuartito, media pulgada no más, y listo, ya, ya de ahí, ya yo puedo testearlo, toda esta información, que le estoy dando, apréndensela, porque para la otra semana, vamos a ver, el EFLOW, vamos a checar, todo eso, ok, agarramos, 15 minutos, de descanso, y acá, esta mesa está libre, háganse más para acá, todos quieren estar allá, ahí hay cortadores, ok, una para ti, sí, otra para ti, es cada uno, ahí le va, cuántos son aquí, aquí, no, 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 no. ¡Gracias!